seguimos transmitiendo en vivo desde el conchagua esto es la parte de atrás de conchagua el volcán de conchagua conchagua el salvador transmitiendo en vivo en estos momentos nos dirigimos a las puertas del cerro de conchagua ese es nuestro volcán nuestra tierra quien nos vio nacer cerro de conchagua mi conchagua el salvador compartan denle like al vídeo pues está transmitiéndose en vivo el salvador ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 Bueno, estamos transmitiendo en vivo. Este es el segundo barco, barquito del volcán de Conchagua. Pues vamos en dirección hasta las puertas del cerro. Donde el cerro hace erupción. Donde nuestros antiguos, según la leyenda, hacían oraciones y entraban al cerro de Conchagua. ¿Vamos? Sí. Pero un día... Yo estaba... Digamos que mañana era el día que iban a hacer Conchagua. Y lo comían en el... ¿Dónde? El día de mañana era... ...el finito. Y, como ya estoy, la tienda... Y, como ya estoy, la tienda... ...y, como ya estoy. Y, como ya estoy... ...el finito. Se puede meterle un poquito... ...no, que se puede meterle un poquito... ...de la tienda. démosle like démosle compartir al vídeo pues estamos en una transmisión en vivo desde el cerro de conchagua y sus alrededores vídeo traído exclusivamente para ustedes para los seguidores de la página conchagua el salvador un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo y un saludo otra y 2 en 5 2 3 Conchagua, mi querido Conchagua Pues la historia nunca se termina Pues mientras nosotros estemos vivos La historia nunca va a finalizar Este video es exclusivamente para la página Conchagua, El Salvador Este es un video de la historia De nuestra historia de Conchagua Gracias a todos por estar compartiendo Y dándole like al video Pues es para ustedes Para la gente que no puede venir a Conchagua Pues se lo estamos transmitiendo 100% en vivo ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Suscríbete! 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 Con Chavo El Salvador, página oficial, transmitiendo en vivo para ustedes, compartan el video, denle like. Con Chavo El Salvador, transmitiendo en vivo. Vamos hacia las puertas del cerro de Conchagua. Estamos enfrente de la playa de Hualpirque. Compartan el video, denle like. Esto es Historia de Conchagua, atrás del cerro de Conchagua. ¡Suscríbete! 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 Para nuestros hermanos lejanos Esto es Atrás del Cerro de Conchagua Compartan, denle like al video Pues queremos llegar A más seguidores ¡Suscríbete! 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 las famosas puertas del cerro gracias a todos por mirar este video esas son las puertas del cerro gracias a todos